De parte de La Peña, ponemos a disposición de los centros vecinales y de Cáritas 100 litros de leche para cada institución. Nombrar los centros vecinales, que es Jorge Niuberi, Vecinal Urquiza, Cáritas, Parricana, dos sedes, y Roberto Colombo, de Fugo Club. Y bueno, también lo que decimos siempre, la semana pasada hicimos las donaciones de la silla de la rueda, ponente medio de Boca, Boca nos exige, siempre decimos lo mismo, a veces cansamos con lo que decimos, pero nos exige esto, ayudas sociales a instituciones, a merenderos y bueno, a la gente que se pueda llegar. Como dijimos, vamos a seguir trabajando en conjunto con los merenderos, con toda la clase social que sea necesario, la Peña va a dar esa ayuda que esté al alcance de nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, también, como decía Gerardo, agradecer a toda la gente local, gente de otras localidades también, que nos hicieron llegar, como la otra vez de la campaña que hicimos del calzado, que fue también un éxito. Tenemos proyectados otras campañas a partir del año que viene, que ya está, digamos, ya también está casi 100% aprobada por la comisión y todo eso. ¿Qué tipo de campañas para el próximo año? Y aparte de esto, bueno, también se van a venir otro tiempo, bueno, como va a ser también abrigos, bañales y otros también que lo tiramos, pero bueno, lo que es fundamental, lo básico que es necesario para los hogares, calzados, abrigos y bueno, leche y esas cosas también, ¿no es cierto? En el nombre de Caritas Parroquiales, en sus dos sedes, se lo quiero agradecer a ustedes muchísimo, porque el año pasado, cuando nos dieron la zapatilla y algo de ropa, no sé si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que a nosotros nos costaba muchísimo, era la leche que teníamos que poner en los bolsones y no la podíamos comprar. Y ahora me decís que me das 100 litros de leche, estoy muy agradecida en el nombre de las dos Caritas. En el nombre del Centro Vecina, Newberry, no tenemos en nuestro caso merenderos, pero tengan la plena seguridad que toda esta leche que ustedes donan va a llegar a los hogares que realmente lo necesitan. El año pasado también han colaborado con calzados, que lo acercamos al colegio, así que realmente es bienvenido todo lo que ustedes, y felicitaciones por cierto. Muchas gracias.